Hola, hola mis amores, espero que estén súper súper bien, yo soy Patricia Casirán por si es primera vez que estás aquí en mi canal y si es que aún no te has suscrito te voy a invitar a que lo hagas, es facilito, solamente tienes que darle clic al botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Mis amores, hoy vamos a estar teniendo un tema muy pero muy importante para todas aquellas personitas que tienen el cabello reseco y es que hoy te traigo 5 tips para evitar resecar tu cabello durante el lavado pero antes quiero enviar un saludito muy especial para estas hermosuras que comentaron la palabra secreta para los saluditos y ellas son Gracias mis amores, un beso enorme para ustedes no olvides darle like si es que te gusta este video y comparte con el mundo mundial para que esta familia siga creciendo y para que YouTube pueda recomendarle este video a muchísimas más personas así que déjame acá en los comentarios la banderita del país de donde me estás mirando que a mi me gusta saber de donde me están mirando ustedes ahora si, sin más, vamos a comenzar Cuando vamos a lavar nuestro cabello nosotros tenemos que empezar con una previa preparación este es un punto muy importante para que nuestro cabello no se reseque con el lavado Lo que nosotros tenemos que hacer es un pre-shampoo ¿Y qué es un pre-shampoo? Un pre-shampoo es un tratamiento que nosotros vamos a colocar en las puntas de nuestro cabello para que ese shampoo que ustedes utilizan que a veces contienen sulfatos o a veces son muy abrasivos para el cabello no dañen nuestras puntas, no las resequen y no sean como que puntas abiertas Por supuesto que hay pre-poo que son comerciales y hay pre-poo que pueden preparar ustedes mismas ¿Con qué lo pueden preparar? Bien sea con preparados de aceites o bien sea a través de una mascarilla o acondicionador que ustedes no usen mucho ustedes lo pueden preparar en casa y pueden reforzarlo con esos ingredientes naturales con los que ustedes también preparan las mascarillas Por acá te voy a mostrar cómo yo preparo un pre-poo que es súper fácil y te voy a enseñar la forma de hacerlo Para preparar este pre-poo voy a estar utilizando una mascarilla o acondicionador preferiblemente que no cubra nuestras expectativas para potenciarlo Para esta cantidad agregué 3 cucharadas de mascarilla 2 cucharadas de miel aproximadamente y una cucharada de aceite de oliva virgen o extra virgen Esto es para hidratar, ¿ok? Vamos a mezclar muy pero muy bien y esta mezcla la vamos a colocar en nuestro cabello de medios a puntas mucho más en las puntas para protegerlas del sulfato de los champús y la vamos a dejar actuar aproximadamente 20 minutos y luego vamos a lavar nuestro cabello como normalmente lo hacemos Este pre-poo lo podemos guardar durante 30 días que se conserva muy pero muy bien en un envase de vidrio a temperatura ambiente Una vez que apliques este tratamiento, este pre-shampoo en las puntitas de tu cabello y lo dejes actuar el tiempo establecido pasamos con el segundo tip que es la temperatura del agua Cuando nosotros vamos a lavar nuestro cabello tenemos que tener muy en cuenta la temperatura que vamos a utilizar para lavar nuestro cabello Tenemos que lavarnos el cabello con un agua que si bien a ver si a algunas personas no les gusta utilizar agua fría porque a lo mejor en el país donde está el clima es muy frío pues buscamos la manera de que el agua sea templada sea ni muy fría ni muy caliente porque si nosotros utilizamos agua caliente en nuestro cabello eso es lo que va a hacer que la cutícula se abra muchísimo y es por eso que a veces salimos del baño nos lavamos el cabello con agua caliente y terminamos con todo el freeze del mundo terminamos con el pelo super explotado que no encontramos que hacer porque después le estamos aplicando cualquier tratamiento después del lavado pero simplemente ese cabello ya queda con esa cutícula super abierta y es incontrolable también puede ser que lo laven con agua medio calientita pero no tanto sin exagerar porque es prácticamente como que si estás quemando el cabello entonces al final lo aclaran con agua fría por eso cuando por ejemplo hace mucho frío yo me lavo el cabello aparte yo primero me lavo el cabello y ahí uso el agua fría me lavo, me pongo la mascarilla me pongo el acondicionador toda la rutina de lavado y después que ya tengo mi cabello ya limpio, seco y todo entonces yo me hago el torniquete y me baño aparte también tenemos que tener en consideración los champús que vamos a utilizar para lavar el cabello existen champús para diversas necesidades que tiene el cabello hay champús para hacerte limpieza super pero super profundas que son champús tiktoks que lo que hacen es limpiar el cuero cabelludo pero que quede super limpio y te saca todo el exceso de producto si es que tú utilizas cremas para peinar si es que tienes el cabello rizado siempre se colocan muchas cremas para peinar y por lo general hay excesos de producto estos champús lo que hacen es que te dejan el cabello muy pero muy limpio hay otros champús que son muchos más suaves así que dependiendo de la necesidad que tenga tu cabello tienes que saber elegir cuál es el champú adecuado para tu fibra capilar cuida la forma en la que aplicas el producto en tu cabello ¿por qué? porque muchas veces nos aplicamos producto en exceso o sea agarramos mucho champú y nos ponemos todo ese montón de champú por todo el cabello eso es bueno pues fiesta de champú entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? en nuestra palma de la mano vamos a colocar la cantidad de champú que vamos a utilizar el cabello debe estar mojado y vamos a aplicar el champú acá en nuestra raíz y lo vamos a ir dando circulitos, circulitos siempre con la yemita de los dedos toda la espuma que vaya quedando que vaya bajando por el cabello eso es lo que va a lavar nuestras puntas nunca debemos aplicar el champú directamente en las puntas porque nuestras puntas ya se los he dicho muchas veces es la parte más delicada del cabello a veces nosotros tenemos el cabello lindo como por aquí y de aquí para abajo horrible ¿por qué? porque las puntas siempre necesitan muchísima más atención y una vez que hayas lavado tu cabello sin restregarlo porque el cabello no es ropa ni son medias para hacer como si fuera la ropa sino que suavecito, suavecito, suavecito sacamos el exceso de producto y aclaramos con abundante agua y de ahí en adelante vamos a aplicar el siguiente producto de nuestra rutina ¿qué vendría siendo el siguiente tips? porque siempre hay que aplicar mascarillas o acondicionadores en el cabello porque la cutícula de nuestra aérea capilar hay que cerrarla sí o sí después de los lavados ¿qué quiere decir? que después que yo me lave el cabello me voy a aplicar la mascarilla que siempre les aconsejo que la saquen con una cuchara, una paletita o sea no metan la mano así en la mascarilla cuando son mascarillas que vas a guardar como por ejemplo las comerciales o alguna mascarilla natural que quieras guardar no le metas la mano porque se estaría contaminando aplica la mascarilla déjala actuar la sacas con abundante agua y aplicas luego el acondicionador es decir el acondicionador siempre va de último y ese acondicionador lo vas a dejar actuar en tu cabello y lo vas a sacar también con abundante agua y ya ven mis amores es super pero super fácil pero estoy segura de que estos tips te van a ayudar a que tu cabello no esté tan reseco después de que has sufrido tratamientos químicos o después que has sufrido también por los champús que utilizamos o algunos tratamientos mal aplicados en nuestro cabello espero que estos 5 tips para evitar resecar el cabello durante el lavado te ayuden muchísimo que cada día que vaya pasando aprendamos mucho mucho más así que déjenme acá abajito en los comentarios algún otro tips que ustedes me quieran decir porque yo también aprendo cada día con ustedes gracias por llegar al final de este video no olvides suscribirte dándole click al botoncito rojo y activando la campanita de notificaciones para que así youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video te voy a dejar mi instagram que es este que está por aquí para que me sigas ya que ahí te comparto tips y recomendaciones para el cuidado de tu cabello, de tu rostro y de tu cuerpo yo les mando un beso enorme y ustedes y yo nos vemos en un próximo video bye si llegaste hasta aquí mil gracias por tu apoyo te voy a enviar saluditos en mi próximo video así que deja en los comentarios este emoticón con la etiqueta patotips y esa será nuestra clave secreta besitos nos vemos